¿Qué es la batalla? ¿Hay políticos en estas nuevas generaciones que mantengan ese tipo de arraigo en sus ideologías o que tengan ideología? Muy pocos, pero sí hay. ¿Qué es el caso de Tomás? No, pero bueno, él es de la vieja guardia. Con todo respeto, obviamente. Hablo de los nuevos cuadros políticos. Yo creo que no tienen ni siquiera ideología.